A esta hora siguen surgiendo interrogantes, dudas luego del tiroteo masivo ocurrido en Texas y tenemos a ver todo respecto al turbio pasado del sospechoso. Aquí en La Voz de la Mañana, nuestro equipo de investigación está tratando de encontrar cuál es la causa de tanta ira en este país. Según los expertos, coincide con el aumento de la actividad terrorista doméstica y justamente desde nuestra sala de redacción, Lorraine Cáceres, nos habla sobre esta inquietante situación. Lorraine, te saludo de nueva cuenta. Adelante, por favor. Paulina, buenos días. Precisamente las autoridades están tratando de determinar si este ataque en Allen fue en efecto un acto de terrorismo doméstico. Hoy sabemos que Mauricio García, de 33 años, planeó este ataque con mucho tiempo de anticipación y visitó la escena por lo menos dos veces, meses antes del ataque. Identificando incluso las horas pico, entre 3 y 6 de la tarde, los investigadores también indican que tenía interés en la ideología neonazi, expresó sus sentimientos en redes sociales y además, durante el ataque, llevaba puesto un parche del Escuadrón de la Muerte, un grupo de extrema derecha y supremacista blancos. Los investigadores también han entrevistado a sus familiares sobre las ideologías de este atacante. Estaba obsesionado con los tiroteos masivos y las armas. El Ejército también confirmó que en 2008 despidió a García solo tres meses después de ingresar por condiciones mentales que le impedían ser soldado. Hoy estamos conociendo un poco más sobre las víctimas mortales, ocho personas que incluyen tres niños. Entre los niños están Sofía y Daniela Mendoza. Estaban en cuarto y segundo grado en la escuela donde asistían. Ya han enviado un comunicado expresando su duelo y la madre de las dos pequeñas está en condición crítica. También una familia coreana americana, esposa, esposo y su bebé de tres años murieron y su hijo de seis fue el único sobreviviente. Hoy los demás familiares están, por supuesto, recaudando fondos en GoFundMe para poder apoyar a este pequeñito. Mientras tanto, los sobrevivientes describen la escena horrible de caos que vivieron el sábado. Yo recibí la llamada y me dio miedo porque digo, son tres ellos y yo me iba a quedar sola con mis niñas. Le hablé a mi hija, a mi esposa le digo, hey, está un tiroteo aquí, si no salgo, cuida a mis hijas, porque a él de nada le costaba abrir la puerta y entrar. Mientras tanto, legisladores republicanos a nivel estatal en Texas aprobaron una propuesta de ley que busca incrementar la edad mínima para comprar un arma semiautomática de 18 a 21 años, pero muchos aseguran que no será exitosa ya que el gobernador, Greg Gavits, habló en contra de la medida. Precisamente el lunes, durante una conferencia de prensa, estaba enfatizando que la raíz del problema es la salud mental. Mientras tanto, en Allen seguimos esperando que la policía revele más información sobre los motivos de este atacante y te comento que es la segunda balacera masiva más mortal en lo que va del año después de Monterey Park, California, en enero, en la que murieron 12 personas. Regreso contigo. Terrible, Roy, que sigamos hablando de este tipo de temas. Gracias, te mando un fuerte abrazo y seguimos al tanto.